¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, vaya! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, vaya! ¡Todo bruto! ¡Vamos en lucho! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí, vaya! ¡No, no, no! ¡Vamos en lucho! ¡Prepárate! ¡Beme conmigo! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Prepárate! ¡Quien rey! ¡Quien rey! ¡Quien rey! ¡Rica! ¡Ahí, vaya! ¡Todo mundo! Let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila